hola amigos el día de hoy estamos con un nuevo vídeo sobre los desafíos de la semana 2 de la temporada 8 vamos a hacer el desafío el desafío de recuperar salud con manzanas la primera fase vamos a hacer las tres fases vamos a hacer ahorita la primera fase vamos a hacer la primera fase del desafío vamos a buscar manzanas las manzanas creo que están distribuidas por todo el mapa de manera aleatoria vamos a ir a una ubicación de todas las ubicaciones que hay en el mapa no se olviden suscribirse al canal para ayudarles con más desafíos a ver vamos a ir primero aterrizaje afortunado las ubicaciones están por distintas partes por aquí y así por acá por acá pero esta vez vamos a ir a cerca de aterrizaje afortunado por aquí hay manzanas si no hay aquí puede ver aquí o cerca la tifuna podemos ir pero vamos a ir primero a aterrizaje afortunado por los árboles es donde hay manzanas tenemos que hacer la primera fase tenemos que hacer la primera fase vamos a ir por esas manzanitas Aquí están las manzanitas, como pueden observar, aquí están las manzanitas, solamente debemos recuperar un poco de daño, hay que primero conseguir madera para quitarse un poco de daño y recuperar vida con las manzanitas, voy a perder un poco de vida, no, hay enemigos en esta zona, así que tengo que perder un poco de vida y curarme con las manzanitas que están aquí, que están por aquí, curarme con las manzanitas que están por aquí para completar el desafío de la primera fase, voy 10, 20 y 25, eso es todo, nos salimos para completar el desafío, para seguir con la siguiente fase del desafío. Por latifundio también encuentras manzanas, a un ladito del latifundio, casi por el centro de oasis. Ahora vamos a hacer la segunda fase que es, este, recuperar vida con una fogata, exactamente, vamos a recuperar vida con una fogata, recuperar salud con una de las fogatas, 50 de salud, vamos por la segunda fase que es, vamos a recuperar salud con una fogata, vamos a ir, vamos a ir, creo en, o así, si hay distintos fogatas en la fase de la segunda fase, vamos a recuperar en todo el mapa, recuerden suscribirse al canal para ayudarles con más desafíos, de las siguientes semanas que vienen, vamos a hacer el desafío de fogata, obviamente que primero vamos a tener que construir una rampa para, para quitarnos 50 de vida por lo menos, sin suicidarnos, vamos a ir exactamente, acá hay una fogata, vamos a ir aquí, ahí en aterrizaje también hay una, pero vamos a ir, vamos a ir a aterrizaje, 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 porque también hay otra en oasis, vamos a ir a aterrizaje, aquí hay una fogata, primero vamos a recolectar un poco de luz de madera, para quitarnos 50 de vida, ahí como pueden observar hay una fogata, obviamente tenemos que quitarnos 50 de vida, a ver, 50 de vida sin suicidarnos, van 10, pero mejor una rampita más para, aquí ya estaría, 56, faltan quitarnos 6 mínimos, 6, 7 mínimos, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, no, nos queda mucho, ahí, ya, ahora sí, vamos a encender la fogata, vamos a recuperar 50 de vida, veinte, cuarenta, cincuenta de vida mínimo, treinta y ocho y completamos el desafío cincuenta de vida, ahora vamos con el siguiente desafío, la siguiente fase, que nos falta, completar, vamos con la siguiente fase, la siguiente fase es un poco más fácil 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.